Música Arrancamos hoy nuestro programa hablando de moda y de moda en esencia pura porque yo creo que desde que empezamos esta nueva temporada en todos los programas ha salido a hablar de Mariana y de todos sus proyectos o de alguna de ellas. Empezamos saludando a Pilar de Santiago, buenas noches. Hola, buenas noches Ana. Que ya estás en esta lista de posibles candidatos a los premios elegantes 2015. No se puede arrancar mejor la temporada, Pilar. Eso es verdad. También está con nosotros María Verde, ella es diseñadora, buenas noches. Buenas noches. Y completa este trío fantástico de Mariana, Ana Verde, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, contarnos un poco el proyecto de Mariana, cómo surge y cómo se va desarrollando. Mariana, tienda en Bertamiras que todo el mundo conoce. Bueno, pues esto surge en el 2002 y llevamos ya 12 años. Surge primero por la necesidad de tener algo que nosotras aquí no encontrábamos, que era la posibilidad de vestirse de pieza a cabeza en un sitio en el que tuviera un concepto que encajase con un gusto nuestro, nuestro, pero al mismo tiempo de una mujer profesional y que no tuviese que perder el tiempo explicando qué es lo que necesita para su armario. Y bueno, pues en el que pudieses encontrar y que te pudiesen asesorar de manera que tienes la temporada solucionada con la primera compra que hagas. ¿Os dedicabais antes a la moda? ¿Había un previo antes de Mariana? No, no. Yo estaba haciendo otros temas. María estaba así metida en temas de diseño y trabajando en cosas de diseño, pero yo vengo del mundo de la empresa y no... O sea, era una idea y era un proyecto que me gustaría llevar a cabo, pero no pensé que fuera de una forma tan inminente. ¿Y te convence? Me convencen, pero yo... ¿O las convences tú? No, no. Yo me acoplo al proyecto mucho más tarde. Yo vengo del mundo de la enseñanza y me acoplo con ellas hace dos años y medio. Entonces yo empecé como clienta y porque me gusta mucho la ropa y la moda, empiezo una relación más estrecha con ellas a medida que va pasando el tiempo. Entonces surge la posibilidad de un hecho a medida para satisfacer las necesidades de X personas que no encuentran el pret-a-porte. Lo que buscan. Y entonces es cuando me acoplo yo a la idea. De ahí salió el trío. Y de ahí salió el trío. Sí. Cuéntanos un poco esta parte. ¿Qué funciones hace cada una dentro de este proyecto? Bueno, digamos que Ana es la parte más cerebro del trío. Ella es más empresarial, tiene siempre un punto de vista más de empresa. ¿La de esto no os lo dejó hacer? Sí, luego es que es creativa también. En realidad las tres funcionamos y aportamos nuestras ideas. Quizá a mí me toca la parte más artística porque lo de dibujo y eso siempre se me dio bastante bien. Y entonces Ana y Pilar me dicen ¿por qué no hacemos así o asá? Y entonces las tres funcionamos un poco al unísono. Pero Ana es la empresa y Pilar es la que lleva el orden. Chicas, aquí llegó esto, esto de quién es, esto para quién es, estos cuántos metros son. Siempre es la que lleva más ese tema. Y a mí me toca lo artístico. O sea que nos hacemos un trío fantástico las tres. Lo artístico y lo técnico porque el tema del patronaje era un tema que nos preocupaba muchísimo realmente y hemos tardado en ponerlo en marcha porque queríamos que tuviese una calidad como la que se merece un hecho a medida. Entonces hemos tardado en ponerlo en marcha porque se necesita una serie de conocimientos que solo adquieres con el tiempo y con la práctica. Y bueno, ahí hubo un tipo de formación y demás. Entonces esa parte más técnica le toca a María. Sí, el patronaje y esas cosas. Le encanta, lo disfruta y yo creo que cada una en su área está en su sansa. Bueno, yo creo que la parte también de Pilar tiene un plus añadido que es el llegar a un proyecto que ha estado viendo durante mucho tiempo desde fuera. Que también a veces cuando estás metida dentro hay muchas cosas que se te escapan y ya cuando te metes... Sí, lo ves de otra forma y ves las dificultades. Desde fuera piensas que todo es muy bonito y muy fácil y cuando metes el piececito te das cuenta que es mucho más complicado de lo que pensabas. Fue fundamental porque entre hermanas siempre es como que eres más crítica la una con la otra y sin embargo Pilar siempre fue desde un primer momento como lo hacéis genial. Un empujoncito más y fue como el empujón que nos faltaba y la verdad es que es un apoyo. Desde un primer momento que lo vio nacer, genial. Las tres funcionan muy bien desde un principio. Bueno, perdón. No, no. Pues eso que dice María es cierto pero luego al mismo tiempo también nos aporta una visión muy directa de lo que quiere la clienta a la que nos dirigimos. Que en el fondo llegamos a esta relación pues precisamente por la pasión que tiene Pilar por la moda y por cómo lo vive y por cómo le gustan los acabados y cómo... Entonces ella sí nos aporta realmente una visión muy muy directa de lo que espera una clienta de la prenda que nosotras queremos hacer. Y en este sentido, vamos, es una crítica fantástica. Ya ves. Yo hablaba de un proyecto porque cuando hablamos de Mariana que es una tienda que encontramos en Bertamiraz que ya estaba plenamente consolidada. Y un poco cómo ha ido creciendo hasta convertirse en lo que es ahora. Sí, es que se empezó, fue una evolución natural, digamos que se empezó con unas marcas, luego vas evolucionando a otras y la gente empezamos vistiendo quizá a una franja de edad que ahora casi ya vistes a sus hijas y a ellas también. Entonces fue empezar con una multimarca y va poco a poco a hacer nuestra propia colección dentro de lo que es las marcas que te gustan. Quizá ya no compramos tanto por marcas sino lo que te gusta realmente. Cada vez Mariana es más lo que nosotras nos gusta y nos gustaría vestir todos los días. Entonces la gente se sintió muy identificada con eso y el paso a la colección de fiesta ya fue lo que decíamos, algo natural, lo que nos pidió la gente. Y contentas, claro. Esa colección de fiesta que vimos aquí en el showroom organizado en Aquinta de Ahoga, en Locas Musas y de la que nos quedamos, yo creo que todos los que lo vimos nos quedamos enamorados de esa colección de fiesta. ¿Cómo es este bautizo de la nueva colección de fiesta de Orosía? Pues llevamos trabajando con ella ya, ¿cuánto? ¿Dos temporadas? Lo que pasa es que en Locas Musas fue como… Como año y medio. Sí, como fue la… decir, bueno, pues ahora se enseña a todo el mundo, que fue así como un poco… al principio nos daba un poco de reparo, pero fue genial. Salió muy bien, muy bien y las críticas muy buenas, vamos, encantadas. Sí, se presentó un pequeño avance de la primavera-verano del 2015 y se presentó también un pequeño avance del otoño-invierno del 2015-2016, por la posibilidad de que… bueno, al tener nosotras la posibilidad de producir y comercializar la marca nosotras mismas. De todas maneras, la presentación de la colección oficial se haga sobre marzo y ya con la colección completa. Completa, completa. Sí, sí. Bueno, y ahora que tenemos tan a la vuelta de la esquina las navidades y las fiestas todas… Sí, sí. Un momento dorado. Sí, está… vamos, yo estoy sorprendida porque la colección pensé que funcionaría siempre bastante más en lo que es fiestas, solo de bodas, en temporada de… ahora cada vez hay más bodas de invierno también hay que decirlo. Sí, se ha desestacionalizado mucho. Sí, sí, antes era solo verano-verano y ahora cada vez hay más invierno, pero parece que ahora estas navidades la gente también se está animando a hacerse para fiestas y cócteles y salidas nocturnas, no solo lo que es ceremonia. Y vamos, muy bien, también está gustando mucho por ese lado. Y Santiago tiene una agenda… bueno, Santiago y alrededores tienen una agenda de actos como para ir a… bueno, a buscar esa prenda más especial. Sí, 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 yo creo que, bueno, las mujeres como somos de coquetas nunca nos gusta arrepentir y en cada evento que podemos siempre nos gusta estrenar algo, pero parece que no, pero sí, bueno, también es la franja de clientes a las que nos dirigimos, pues estamos sorprendidas, sí, que tienen muchos eventos, la verdad es que sí, por ahora muy bien. Bueno, que te cuenten ellas, pero vamos. Sí, que te cuenten ellas, que yo lo que me dedico es apasionada con el tema y se nota. Yo, pues, últimamente, como estoy matida entre rulos de tela, patrones y demás, estoy menos en la tienda y las dejo más a ellas, pero vamos, que sí, que sí, que contentas, sí. Sí, sí, hoy mismo, hoy por la tarde se ha vendido una pieza de la colección del invierno que viene y súper contentas, porque además son piezas que nosotras echábamos de menos en el armario, quiero decir que valen para un cóctel, para una noche que te apetezca arreglarte, para llevar a una boda o para llevar con un jeans a tomar una copa o para picar algo. Entonces, son piezas a las que realmente le podemos sacar partido. Luego, claro, si viene una novia y quiere algo muy específico, lo hacemos, o si quiere una madrina y quiere algo también muy determinado, todo se empieza desde cero con ellas el diseño, pero en la representación de prendas que tenemos en la colección, son prendas pensadas para poder usar, sobre todo el diario para llevar a calle también. Está funcionando mucho el rojo ahora para esta Navidad. La gente se está animando con el rojo y el oro. Sí, 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 lo va. En un momento, la burbuja Freixenet funcionó mucho. Decíamos antes, hablábamos del showroom de Locas Musas, que fue así un poco como una pequeña tarjeta de presentación. Yo no sé si también sirvió para pulsar un poco si había alguna prenda que gustaba especialmente o alguna... Siempre vas con la duda de cuál gustará, porque en la colección siempre se tienen unos favoritos y cada una tenemos los nuestros, que conste. Luego llegué yo y me quedaba con media colección y tres cuartos. Y de los demás expositores que estábamos en Locas Musas, todo el mundo me decía al día siguiente, cuando se fue todo el mundo me estuve probando la falda roja o la no sé cuánto. Estamos cada una tiene su favorito y la... Gustaron... Hay algunas prendas que ya pruebes que sí que van a gustar, porque son más o menos comerciales dentro de lo que es nuestro estilo, pero luego hay otros que me sorprendieron muchísimo, que dices tú, Dios, pues mira, este que pensé que era un poco arriesgado y a todo el mundo le encantó en colores. No sé, muy bien. Yo me fui contentísima y con ganas de hacer más, que siempre te queda la duda de gustarán o no gustarán y ahora vamos, seguro que gustan, me encantan. Las faldas midi, por ejemplo, fueron un éxito. Me gustaron muchísimo las prendas de lentejuelas para mezclar con jeans y para una salida joven. Sí, sí. El kimono de Pilar. El kimono de Pilar, bueno, ya aquí, vamos, ya no tengas dudas, ya no tengas dudas. Está rebautizado. Modelo Pilar. Que tenemos que decir que ya no se van a hacer más. Ah, no, es que era un metraje... Sí, era una seda italiana preciosa, bebidas profeso y... Se agotó. Sí, no hay más. Sí, kimono, del que todas nos enamoramos. Bueno, hablábamos un poco de la Navidad, que está a la vuelta de la esquina, y también vosotras metidas en un proyecto solidario muy bonito que va a tener lugar en Santiago el próximo fin de semana. Camiseta solidaria a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. ¿Cómo surge ese proyecto? Bueno, ahí tengo que decir que el mérito se lo lleva aquí mi querida hermana, que es el cerebrín de todo esto. Colaborar, colaboramos con la asociación desde hace, ¿cuánto ya? Pues como dos años. Dos años, en sus últimas cenas, sí. Pero bueno, le habíamos prometido una colaboración un poco más extensa, que tuviese pues una repercusión de su... que ellos pudiesen obtener una repercusión de su mensaje durante un tiempo mucho más largo y no una acción puntual. Entonces, después de año y medio de promesas, ya por fin sacamos la camiseta. Es que además se pensaba en algo que estuviese relacionado con la actividad que llevamos a cabo con la moda. Entonces, por eso surge lo de la camiseta. Sí. La vamos a presentar el viernes día 12 en San Martín Pinario, en un cóctel muy bonito, yo creo, que será muy bonito. Bueno, esperemos que todo el mundo se lleve una camiseta y estará disponible durante el fin de semana, el sábado y el domingo también, en otro tema que surgió a raíz de lanzar la camiseta, porque vamos, yo soy la, como dice María, la alianza. Pero vamos, ellas colaboran y sin ellas va nada. O sea que al final decidimos que, bueno, que sí, que era muy bonita la camiseta y demás, pero que debía de quedarse en Santiago algo, que tuviese la asociación de manera repetida en el tiempo y que fuese un punto para ellos durante todos los años como un punto de encuentro para sus colaboradores, para una recaudación que les pueda ayudar a ellos a realizar la labor que están realizando. Y entonces ya, dado que vamos a reunir medios y demás para el lanzamiento de la camiseta, hemos decidido que, bueno, hacer algo que se quede. Y de ahí salió la idea del mercadillo. O sea que... Bueno, pues el fin de semana que viene tocarán mercadillo, estaremos en la presentación de la camiseta, los primeros en comprarla, y después nos quedaremos al mercadillo. Un mercadillo que promete ya de cara a la Navidad, ¿no? Supongo. Sí, hay cosas muy interesantes. Sí. Son cosas muy bonitas. Una colaboración que, vamos, inestimable en este sentido para el mercadillo fue la Agencia Más Valor, que se preocupó muchísimo de buscar a los puestos cuidando la selección y, bueno, en todo lo que es la ambientación y demás. Ellas ya tienen experiencia. Y, bueno, yo creo que va a ser algo muy bonito, que va a quedar en el recuerdo de la gente, pero con intención de que se repita. O por lo menos eso es lo que vamos a intentar. De crear un evento anual. Sí, ojalá el año que viene por estas fechas se repita, porque la causa, la verdad, se lo merece. Yo creo que es muy bonito. Bueno, hablábamos aquí de cara a la Navidad, ya vamos a tener mucho dorado, mucho rojo, y yo no sé si vosotros os vais a apuntar a esta tendencia o vais a sorprendernos con otra cosa. ¿Tenéis ya modelo para superfiesta? Ni rojo ni dorado, ninguna de las tres. Nosotros vamos a romper tendencia. Bueno, la haré caso a Daniel y no al negro. Eso sí, no al negro. El rojo todavía... Y un poder de convicción este chico. Sí, sí, yo diría que no, que negro no, que negro no, así que la haremos caso, pero todavía no lo tengo muy claro. Esto de diseñar, al final eres el último de la cola, siempre para escogerte. Ya se sabe, cuando estás en medio de la ropa, al final el último en escoger es uno mismo, pero bueno, negro desde luego que no. Y bueno, ya veremos. Dorado, me lo pensaré. Chicas, ¿cuál es vuestra prenda fetiche que os defina más? ¿Hay una prenda que os pueda definir? Yo creo que a Pilar y a mí, yo creo que las prendas exteriores. Los abrigos, chaquetas, cazadoras, capas... Y los zapatos. Y los zapatos. Ya lo digo yo. Los zapatos. Desde luego. A María le encantan todo lo que son las prendas masculinas, ¿no? Sí, yo todo lo que sea, blazer, pantalones anchos... Bueno, quede claro que lo tiene analizado. Sí, sí, sí. Ahora ya lo tiene analizado. Es que fíjate que son muchas horas de convivencia y al final cuando una se agota pide ayuda a la otra. Entonces, muchas veces, claro, acabamos preguntándonos unas a otras. Oye, ¿yo qué pongo? Piensa lo que me pongo yo, porque yo no puedo más. Sí, no se escoge mejor para los demás. Sí, sí, eso está claro. Y muchas veces tenemos... Yo ya le digo, compartimos neurona, porque empieza una frase la una y la acaba la otra. Así que mejor yo te escojo a ti, y tú me escoges a mí y con Pilar está funcionando exactamente. Igual, sí, sí, es un mimetismo. O sea, ya está por el final. Sí, sí. No, tú esto que te va mejor. Ana de verde, ¿ves? Para estas navidades la voy a poner de verde. Me dejo, me dejo. Bueno, pues ya para acabar, ¿cuál va a ser la compra que deberíamos hacer? ¿Una recomendación desde aquí? ¿Recomendación Baymariana o Bayorosia para esta temporada? Bueno, para mí, vamos, la compra ideal para esta temporada, pienso que el abrigo de lentejuelas que presentamos en Oroosia Baymariana es un fondo de armario fabuloso. Sí, o sea, el kimono me encanta, pero creo que las lentejuelas tanto te dan una ceremonia como pueden ser unas fiestas como ahora es la Navidad. Y, sin embargo, también si tienes una cena mezclada con un vaquero y un zapato bonito, genial. Hablas de mi abrigo, ese que ya tengo en la lista de los reyes magos, no en la carta, el de me gusta, me gusta. Creo que es una prenda también muy versátil y muy buena. Nos apuntamos el abrigo. Sí, yo creo que sí también. Claro, como tú ya tienes el kimono, entonces ya me queda ese. Pues yo diría cualquier pieza, sobre todo esas casaquitas cortitas que hicimos, una más corta, otra más larga, pensada para distintos físicos, en unos tejidos artesanos que mezclan lana y lurex, que son muy prácticos porque no necesitas llevar ni camisa, al mismo tiempo no es un top, tampoco necesitas una americana. Creo que tiene un colorido precioso y son unos tejidos que tienen muchísima calidad. Tienen unas cremalleras a contraste ideales y están también encantando. Yo creo que es una pieza de la que nunca te aburres y siempre impacta. Bueno, pues tomamos buena cuenta de todo. Ya están en nuestra carta los Reyes Magos y seguiremos segurísimo durante toda esta temporada hablando mucho de ellas, de Mariana y de Orosía. Muchísimas gracias a las tres. Gracias a ti. Por haber estado aquí. Y nosotros seguimos hablando de moda, en este caso de moda reciclada, la que nos trae como cada semana Carmen Pichel. Carmen Pichel, ¿qué nos traes esta noche? Bueno, como prometí el otro día, pues hoy en Preta Costura son pequeños secretos para no iniciadas. Y bueno, para los iniciados siempre pueden dar un pasito más. Pero, bueno, decidí que ya que, volviendo otra vez al tema de la gente que están ahí, chicos, chicas, gente muy jovencita que está metiéndose en el mundo de la costura y haciendo sus pinitos y tomándolo como su punto de relax y todo esto, pues decidí una cosa muy sencilla. Y es, tengo una chaqueta gris que ya me he cansado del gris y de usarla así como es, pero sin embargo me encanta. Y además es una chaqueta de una lana merina, o sea, es muy buena, está fenomenal, pero me apetece darle un toque de alegría al menos por un tiempito. Quiero decir que no la voy a tocar, pero la voy a cambiar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues como la chaqueta me siente fenomenal, encima es de un canelón que hace muy delgadito, estiliza mucho la figura, las mangas son muy pegaditas y todo esto, pues vamos a darle un poquitín más de volumen y vamos a hacerlo muy sencillo. ¿Qué hacemos? Darle color con, tengo una bufanda que es multicolor con unas cenefas un poco más marchosas y todo esto, yo digo, ah, pues venga, voy a usar esto. Entonces, lo que voy a destrozar es la bufanda, eso sí, pero bueno, como ya le voy a dar uso aquí en la chaqueta, pues, hombre, los que no quieran destrozar bufandas, que tengan, que les guste mucho, siempre pueden comprarse un trocito de tela, ahora hay mucho punto en el mercado, se lleva muchísimo y además, yo recomiendo que si vais a comprar, que sea algo muy colorista, las colecciones ya, tanto las cápsulas como el próximo verano vienen muy coloristas, muy energéticas, con el tema este de los naranjas, los fucsias, o sea, mucha energía, mucha vitalidad, entonces, bueno, si vamos a comprar, vamos a poner energía, yo elegí este verde con azules grises, que es muy mono, que le da un toque de alegría, y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, los no iniciados, solo poner entre el borde de la chaqueta, estoy mirando yo aquí, que no se me despiste ningún, eso es, en el borde de la chaqueta, tenemos, si visteis en la foto anterior, que la chaqueta tiene una cintita, por donde están los ojales y los botones, y luego ya se inicia, lo que es el punto que hace el canalé, bien, pues por ahí, por ese borde, por encima, dejando los botones debajo, además, es que, que luego queremos cerrarla un día, dejamos los botones, no hacemos nada, esto es, vamos, es costura para vagos, que sí, que sí, que es verdad, que es muy sencillito, la colocamos todo alrededor, como si pusiéramos la bufanda, pero colocamos un bordecito justo, coincidiendo con eso, así todo alrededor, y, lo que nos sobre de la bufanda, lo cortamos, dejamos eso como la bufandita puesta, ¿qué pasa con esto? que bueno, podemos hacerlo, con, si no queremos coser nada, 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 bueno, pues con, imperdibles de colorines, los vamos poniendo todo alrededor, tal y como, se ve en la foto que puse yo, los alfileres, y ya está, ya hemos cambiado la chaqueta, pero con una condición, que es que no se mueve la bufanda, entonces le hace como un cuello grande, un cuello importante, y le hemos dado color, está estupenda, bien, para los que ya, sabéis un poquitín más de costura, bueno, pues nada, una agujita de lana, y un poquito de lana de uno de los colores, o en contraste, incluso podemos coger un verde más chido, no así, y hacemos todo alrededor, un medio punto de cruz, lo unimos, así, dejándolos un poco como, el deshilachado que tiene, esto a mí me encanta, para que le da ese aire un poco así más grunge, me encanta, y entonces medio punto de cruz, todo alrededor, y ha quedado unida, y está fenomenal, que queremos darle un poquitín más, porque somos más trabajadores, y no sé qué, bueno, pues podemos hacer un abullonado en las mangas, ponemos un trocito de la bufanda, que en este caso a mí me ha sobrado, ponemos un abullonadito, y ya la tenemos coordinada la manga, con el cuello, ahí también podemos recurrir, a los imperdibles, y dejar lo que hemos cortado, así como deshaciendo, o sea, que quedará muy mono, y muy fresco, o ponerlo, siempre así un poquitín arrebullonado, y coserlo con ese medio punto de cruz, ¿qué va a pasar, tanto con los imperdibles, como en el medio punto de cruz? ¿Por qué no digo, y van así seguido? Porque nos va a dar la elasticidad, que necesita el punto, para que cuando nos pongamos la prenda, no se rompa todo, con esto, ya tenemos bastante, hemos hecho un trabajo precioso, hemos conseguido, que una chaqueta, que nos hace súper estilosos, y estilizados, porque queda muy pegadita, que nos enmarca un cuerpo genial, pues para llevar ahora, con los pantalones a anchos, que quedan fenomenal, o las faldas con vuelos, le hemos dado un volumen, que nos va a favorecer mucho, le hemos dado mucho color, si ponemos en las mangas, pues vamos a enfatizar más, sobre la estrechez del brazo, y nos va a favorecer muchísimo, ya tenemos una nueva chaqueta, y ya viste, para no iniciados, y para los que quieren trabajar un poquito más, pero, lo que vamos a hacer ahora, es seguir con lo que será, el programa de la semana que viene, en esta sección, y es que, como se lleva mucho el punto, hemos iniciado, en el primer programa de este año, hemos hablado del punto, y hemos hecho un trabajito muy sencillo, de un gorro, bueno, decía yo, vamos a recompilar punto, porque vamos a hacer muchas cosas, bien, pues aquí, a mí se me ha ocurrido, que para terminar la faena, vamos a hacer una de decoración, y entonces, que viene la navidad, que las velas, que quedan tan chulis, y que, además que apetece el tema, este acogedor, de casita, y no sé qué, bueno, pues como me ha sobrado un trocito, pues he hecho, como un forro, una funda, para un vaso, y le he puesto una cremallera, o vitalidad, naranja, igual que la cera, y esto nos da, pues otra idea de decoración, que podemos hacer un riconcito de casa, con punto, entonces, esto lo empezamos hoy, hoy os cuento, lo bonito que va a quedar, vamos a recopilar punto, y la semana que viene, os cuento cómo se hace, veréis lo facilito, facilito que es, para hacer, pues el vaso, una botella, para poner una flor, o lo que queráis, y también, pues incluso forrar una lámpara, y hacer una esquinita del salón, súper acogedora, y muy cálida. Bueno, pues tomamos nota de todo, ya no sólo de, prendas, para reciclar, y ponernos, sino también para hacer adornos, Carmen, siempre contigo, un paso más, siempre un paso más. Vamos a hacer cosas, interesantes. Pues todas esas cosas interesantes, lo veremos a lo largo de la temporada, nosotros vamos de entrada, a ver qué tiempo viene, para este fin de semana, y también esas propuestas de moda, que nos hace acorde a las previsiones meteorológicas, es elarmariodecuatrogotas.com, y su app, What to Weather. ¿Qué? ¿Qué? cara ¡Gracias! ¡Gracias!